Continuar con nosotros, a darle vuelta a la página y seguir construyendo el futuro de Coahuila. Este fue el mensaje, el mensaje del gobernador Manolo Jiménez Salinas, esta mañana, este mediodía, después ya transcurridas las elecciones, la local y la federal. Una vez que terminó la jornada electoral, que se vivió en paz y tranquilidad y se levantó la veda, el gobernador Manolo Jiménez Salinas emitió un mensaje en Palacio de Gobierno, en el que manifestó que ya reactivaron todas las actividades de su administración suspendidas durante las campañas, por lo que hizo un llamado a la unidad para continuar trabajando por Coahuila. Ya a partir del día de hoy nos vamos a reactivar, ya estamos planeando algunas cosas que hay que retomar. En los próximos días estaremos llevando a cabo algunas giras por el Estado para entregar obras. Acuérdense que tuvimos nuestros primeros 100 días desde el primero de diciembre y bueno, pues hicimos muchos proyectos, programas y obras en estos 100 días, entonces pues ya traemos algunos que están listos para entregarse, así que andaremos entregando diferentes obras por todo el Estado y estaremos arrancando otras más, así como también estaremos supervisando, impulsando los diferentes programas que hicimos para bien de nuestra gente, de todos los municipios de Coahuila. Expresó que una vez que ya se defina oficialmente el resultado de las elecciones, continuará trabajando y haciendo equipo con quienes ganaron las alcaldías de los 38 municipios de Coahuila, pero también con las diputaciones federales, senadurías y la presidencia de la República, cuyo resultado del INE muestra que Claudia Sheinbaum es la virtual ganadora. Y le decimos que estamos listos para trabajar en equipo por el bien de Coahuila y por el bien de México. Por eso yo quiero invitar a todas y todos los coahuilenses a que sigamos haciendo equipo para cuidar nuestra tierra bendita. Muchas gracias y vamos para adelante a pasos de gigante. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro.